Mi querida Patti Cantú, ¿cómo estás? Muy bien, súper emocionada de estar en este evento y de lo que representa este evento. Oye, justo tú eres de las artistas que apoyan a todo el talento emergente. ¿Cómo te sientes de formar parte de este evento y que se esté haciendo ya más aún todavía el apoyo? La verdad es que creo que que se formen comunidades en la música es tan importante como que se cree el arte. Si no se forjan estas comunidades, no hay como esta noción de conciencia de lo que está pasando en el movimiento de tu país. No hay este rollo de que puedan colaborar entre sí y hacer como un momento visiblemente fuerte en español desde donde venimos. Entonces, no sé si me voy a entender o no, pero yo vengo de una generación donde de pronto no hacíamos tanta comunidad y empezamos a aprender a hacerlo hasta ahora. Y hace toda, toda la diferencia. Es mucho más divertido, es mucho más creativo y es muy enriquecedor. Y representa tu país, tu idioma, tu arte. Entonces, estoy emocionada de que esto exista bien por Rolling Stone y no me lo pierdo por nada. Oye, se vino lo del funeral, se vino lo del Tecate Emblema. ¿Qué representó para ti? Porque bueno, el Tecate Emblema fue todo un éxito. Fue un éxito que no sé ni cómo no me puse a berrear en el escenario, pero aguanté hasta que salí. Muchísimas gracias a las 30 mil almas que estaban ahí cantando las canciones. Le contaba yo a mis papás, porque siempre me preguntan, ¿no? No importa cuántos años tengan, siempre me van a preguntar. Y era como, ¿qué sentiste? Y dije, es que es muy bonito porque en lugar de sentir que estaba sembrando algo, que muchas veces se siente así, como que la lucha es constante, constante cuando eres artista, se sentía como que estaba cosechando, como que estaba viendo los resultados de 20 años, de no detenerme, de no rendirme y de conectar de una forma bonita y humana con la gente que me ha dado vida y carrera. Gracias por eso. Y pues nos vemos en el auditorio el 19 de octubre, que es mi regreso también. Hoy pues viene Auditorio Nacional. ¿Qué más vamos a poder ver de ti en cuestión de música? Nueva música a partir de junio. Mi primer álbum en cinco años se va a llamar Sagitario. Es en mi época ahora independiente, dueña de mi vida con Z-Track, dueña de mi arte. Gracias Taylor por inspirarnos. Y pues nada, eso.